Muy, muy contenta. Yo pensé que me iba a morir y no iba a ver una máquina acá en el barrio. Hace 27 años que vivo acá. 20 años que nunca se vio nada. Ponían tierra, se iba con el agua. Exactamente, es algo que tal vez a mí desde la política me lo cuestionan. ¿Por qué? No tiene mucha inversión en algo que no se ve porque va debajo de la tierra. La idea de esta obra, más allá de lo que cueste, es que en realidad después no se inunde más. Y a poco ir haciendo el mejoramiento de las calles. O sea, yo digo, lo que pasó, pasó. Pero bueno, vamos a avanzar de una vez por todas como tiene que ser. Porque sinceramente acá siempre se fueron en palabras y en palabras y nunca pasaba nada. ¿Viste? Bueno, así que ahora hay que disfrutarlo. Yo estoy muy feliz. Yo vivo acá desde el año 54, que son muchos años. Así que una felicidad grande para todo Malvinas que nos merecemos. Yo vivo acá desde el año 54, que son muchos años.